de lo que Pedro estaba diciendo en este versículo. Hoy vamos a analizar el costo de nuestra redención. Antes de tomar lectura, déjeme saludar a la familia de nuestra hermana Margarita. Está su hija, su yerno aquí con nosotros. Señor, les bendiga. Y hoy trajeron a New Edition, la nueva edición de la familia. Una bebita hermosa, que bueno, Margarita la tiene por allá afuera, pero después la vemos. Ay, mire va eso, mire va eso, mire, mire va eso. Caramba, me dice la mamá de la niña que la niña es bien tranquilita. Y entonces yo respondí, pues que no salió como la abuela, entonces no. Salió a la familia del padre. Amén. Yes. Qué bueno. Ya esta es la última, ¿no? O van a foc, four, ¿no? Ya, ya, ok. Ya tienen tres, tres criaturas, sí. Cerraron a la fábrica con esta niñita hermosa. Tenían dos varones y ahora una baby. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. El costo de nuestra redención están los sobrinos de los hermanos Ordonez de nuevo con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Dennis. María también está con nosotros. Otra vez. Que el Señor te bendiga. María. ¿Y quién más? Un caballero aquí. Jesús. Señor le bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Puestos de pie, amados. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. El hermano Alonso nos va a ayudar con la lectura de esta mañana que está aquí, empezando desde el versículo 17. Buenas tardes, hermanos. Continuando con nuestro estudio, la epístola de Pedro, primera, carta de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos que podemos reunirnos hoy aquí para estudiar esta porción de tu escritura. Señor, queremos contemplar el costo de nuestra salvación. Pedimos tu ayuda para que podamos concentrarnos, Señor, en lo que tú tuviste que hacer para rescatarnos de nuestra mala vida. Y te pedimos, oh Dios, que estas verdades queden clavadas, arraigadas en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Fíjense, quisimos empezar con el versículo 17, aunque el estudio de hoy comienza propiamente en el versículo 18. Pero bueno, así le podíamos coger mejor el sentir al pasaje. Y noten que dice que debemos andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. La Biblia considera que nosotros los seres humanos estamos como peregrinos andando en esta vida. Así que no se acostumbre de vivir aquí, porque tu vida aquí en este mundo va a ser corta, bien corta. No te asustes. Pero cuando tú comparas la vida de un ser humano con la eternidad, te das cuenta que nosotros estamos de paso. Todos nosotros vamos a regresar a Dios. Dios, el espíritu humano regresa a Dios quien se lo dio. Y después vamos a ser juzgados allí por Dios. Y bueno, ya ustedes saben el resto de esa historia. De allí unos van para acá y otros van para acá, para allá. Pero bueno, no se pongan bravos conmigo en este mensaje. Yo les voy a tener que hablar claramente. Y es mi deber explicar las cosas bien. Lo último que yo quisiera es que en el día del juicio alguien pudiera decir, no, 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 es que el pastor Pereira no me dijo. No habló claro. Yo no lo entendí. Dame otro chance. No va a haber otro chance. Y entonces, así que debemos de prestar atención a lo que dice la Escritura. Y creer en Dios como dice la Escritura. Nosotros no podemos inventar nuestro propio camino para llegar al cielo. No va a funcionar. A mí, tú puedes inventar cualquier camino que tú quieras, pero no vas a llegar. Tenemos que atender lo que la Escritura dice. Muy bien. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. You know, hermanos, cada vez que se predica el mensaje del Evangelio, se predica de que la salvación es por gracia. ¿Verdad que sí? Gracia y no por obras, no por méritos humanos, no por esfuerzos humanos. La salvación es por gracia. Pero bueno, yo creo que algunos cristianos nunca consideran que la salvación fue gratis para nosotros, pero alguien tuvo que pagar el precio, el costo de nuestra redención. Bueno, y hoy vamos a ver que solamente pudo haber un sola, una sola persona, el Dios hombre, que puede ser nuestro Redentor. No hay nadie más, no hay nadie más. Así que la salvación es gratis, pero no fue gratis para Dios, ni tampoco para nuestro Señor Jesucristo. Permítanme hacer una comparación. Hace siete años atrás, el presidente Obama y los demócratas dijeron que ellos querían darle free health care. Y la gente se quedó con la idea, oye, qué bueno. El presidente Obama nos va a dar cuidado médico gratis. Oh, no, no, pero wait, wait, wait a minute. Solamente un pequeño sector de la gente en los Estados Unidos la iba a recibir gratis. Pero ese cuidado médico que algunos todavía lo están recibiendo de gratis, que dicho sea de paso, ellos son los únicos que le gusta Obamacare, claro, lo están recibiendo gratis. Pero Obamacare iba a ser pagado, no por el gobierno americano, por favor entiendan, mis amados hermanos, que el gobierno norteamericano no tiene ni cinco, como dicen los hondureños, ni cinco, ni un medio. Ellos no tienen dinero. Hasta que tú y yo enviamos nuestros impuestos todos los años. Obamacare lo iban a pagar la gente que tenía seguro antes para poder cubrir a los que no tenían seguro. Los que tenían seguro ahora están pagando por Obamacare de las personas que lo reciben gratis. Obamacare, dicho sea de paso, es la ley más odiada de todas las leyes que jamás se le ha inventado, la gente, inventar una ley igual, Obamacare. La gente que lo recibe gratis, le encanta Obamacare. Pero la gente que lo tiene que pagar, oh no, no les gusta nada. Por ejemplo, si yo hubiera comprado una póliza de seguro de Obamacare, hubiera tenido que comprar maternity coverage para mi esposa Rita de sesenta y pico. ¿Cuántos años tú tienes, mi amor? Yo sé que tú luces jovencita todavía. Yeah. Mira, ya ese tiempo pasó de moda. A mí, si usted cree en milagros, tomaría un milagro más grande que partir el mar rojo para que Rita y yo intentáramos tener otra criatura. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que comprar maternity care? ¿Sabes por qué? Porque nosotros íbamos a pagar el maternity care para las personas que iban a recibir ese cuidado gratis. Pero yo te digo que no hay nada gratis debajo del sol. No, nada es gratis debajo del sol. Alguien tiene que pagarlo. Sí. Y entonces, Pedro quiere que sus lectores contemplen otro factor que nos debe motivar a vivir vidas santas. Y eso lo hace recordándonos el costo, el precio de nuestra redención. Que dicho sea de paso, la palabra redención es un término que describe una característica esencial de la salvación. Necesitábamos ser redimidos. Alguien tenía que pagar el costo porque el costo era demasiado alto. Y esta palabra trata específicamente con el costo de la salvación y el medio por el cual Dios recibe ese pago. Todos los seres humanos son esclavos del pecado y están condenados. Escuche bien, yo sé que esto no les va a gustar a ustedes. No me gusta a mí tampoco pensar que estábamos todos condenados por la misma ley de Dios. porque la ley de Dios es tan estricta que dice si tú violas un solo mando, uno solo, ya estás condenado a ir al infierno. Tú puedes creer eso. Bueno, te lo estoy diciendo porque eso es lo que la Biblia dice. Y entonces, mis amados, estábamos condenados, esclavizados por el pecado, no podíamos dejar de pecar y bueno, ¿y qué forma Dios nos iba a perdonar y reconciliarnos con Él? Él tenía que rescatarnos de esa condición que nosotros teníamos, todos los seres humanos. Y entonces, solamente dejando que alguien pagara por nuestra redención, Él podía ofrecer la salvación. ¿Ve? Otro la pagó y nosotros la recibimos de gratis. Noten que Pedro dice, utiliza aquí también otra palabra, que es la palabra rescatados. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y rescatados es una palabra clave en este pasaje. Este término significa comprar la libertad mediante el pago de una redención. Ahora, el apóstol Pedro, siendo que él era judío, él debió de haber sabido que en el Antiguo Testamento había varias figuras acerca de la redención. La principal, seguro, la que todo el mundo, todos los judíos conocen, es el Cordero de la Pascua. Que esa noche Dios iba a herir a todos los primogénitos de los seres humanos y de los animales. Todos iban a morir esa noche, la noche de la Pascua. Entonces, Dios mandó a toda la familia, le estoy dejando aquí el pasaje, no para que usted lo lea ahora, pero lo puede leer más tarde en su casa. Todas las familias de Israel allí en Egipto debían de escoger un cordero sin mancha, un corderito perfecto. Podía ser una cabra o un cordero, pero tenía que ser blanquito, no podía tener ni un espeque, ni una mancha. El mejor que ellos tuvieran, lo debían de sacrificar y tomar de la sangre de ese cordero y untarla en los dinteles de la puerta de su casa. y cuando Dios enviara a esa noche el ángel de la muerte que iba a herir a todos los primogénitos dondequiera el ángel de Dios viera la sangre del cordero pascual, él pasaría por encima de esa casa y no entraría para herir a los israelitas. Eso es lo que dice aquí al final. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando llera a la tierra de Egipto. Esa fue la última plaga de diez plagas que al fin el obstinado faraón dijo no váyanse lárguense de aquí llévense lo que quieran pero váyanse porque murió todo primogénito en la tierra de Egipto y en la casa de los israelitas el ángel de la muerte por eso le llaman Passover pasó por encima y no hirió a los hijos de Israel con esa plaga. Bueno mis amados hermanos la vida del cordero en el caso de la Pascua fue el precio requerido para salvar la vida de los primogénitos de las familias de Israel. El cordero fue una ilustración ordenada por Dios y su sacrificio tipificó la muerte expiatoria de un sustituto inocente que iba a redimir a los que estaban en esclavitud. Este evento de la Pascua se convirtió en un símbolo de la redención para todos los israelitas y toda la humanidad. Dios ordenó que Israel celebrara anualmente la Pascua hasta el día de hoy la celebran los fieles a judíos a fin de recordar perpetuamente a la nación la poderosa liberación que Dios les hizo de Egipto y para señalar al pueblo hacia el verdadero cordero que Dios un día iba a enviar al mundo para que muriera y resucitara como un sacrificio perfecto sustituto de pecadores para redimirlos con su sangre ahora de que nos redimió Dios bueno fíjense esto pudiera ser noticia primera noticia para algunos de ustedes pero Dios nos redimió nos rescató con la sangre de Cristo de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres o sea este es un asunto generacional tú sabes desde Adán para adelante todos recibimos esta condena vana manera de vivir en la versión Dios habla hoy fíjense como ellos la interpretan pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antes pasados una vida sin sentido digan amén no es verdad que la vida humana I mean si tú la examinas como la examinó Salomón el hombre más sabio y más rico tú sabes él buscó un sentido verdadero para la vida y todo lo que él trató y él no estaba limitado como nosotros él podía viajar a donde quiera quería ir podía comprar todo lo que él podía quisiera no se negó ninguna cosa que sus ojos desearan hasta trató de engendrar hijos fíjate déjame decir engendrando hijos ya hermana a ver si esto me da algún sentido para la vida pero ni siquiera con los hijos Salomón encontró satisfacción en la vida porque bueno lo que pasó con los hijos no te asustes Willy tenemos esperanza de que tú sigas siendo un buen hijo pero tú sabes lo que Salomón encontró que los hijos muchas veces no todos no responden adecuadamente al sacrificio de sus padres y se desvían por mal camino y y y bueno maldicen a sus padres a su madre y hasta le pegan y y y dijo ¿qué es esto? esto es vanidad esto no sirve nada le dio sentido a su vida al final de todo lo que él trató llegó a la conclusión todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu porque polvo eres y al polvo volverás y después que mueras ¿sabían ustedes de lo que te pasa? después que tú te mueras pasas al olvido o sea la gente ni se acuerda más de nosotros entonces así que cuando tú si tú compraste ya un terrenito ahí un pedacito de real estate y tú piensas que allí todos tus familiares te van a venir a visitar oye déjame decirte si acaso de vez en cuando el primer año después de tu muerte el segundo o el tercero maybe tus hijos te van a ir a ver te van a llevar unas flores quizás quizás pero tú sabes yo no espero que mis nietos van a ir al cementerio a visitarme a mí que es en su abuelo ni se van a acordar de mí tú crees que Enrique va a gastar de su tiempo para ir allá ni Malú ni Enrique ni Bela ni nadie entonces ya después de uno o dos generaciones por mucho cuidado que tú tuviste de tener allí tus huesos allí ya la gente se olvidó de ti diga amén amén te estoy pintando un cuadro que parece triste pero es real te digo nos morimos nos entierran y ya y la gente comienza a olvidarse de nosotros algunos se alegran me alegro que se murió ese desgraciado mira que fastidiaba ay Dios mío yo creo que algunos de ustedes van a decir eso cuando este servidor se vaya pero bueno pero fíjense no miren les recomiendo que ustedes lean todo el libro de Eclesiastes se puede leer en una sola sentada es solo 12 capítulos pero los capítulos a veces son bien corticos y ustedes ven ahí el afán del predicador de tratar de encontrar un sentido para la vida y bueno al final él llegó no hay nada al final él le aconseja a los jóvenes oye mira teme a Dios porque ahí es donde vas a encontrar algo que te dé valor a tu vida pero vamos a leer un pedacito para que ustedes vean cómo este hombre se dedicó realmente a buscar sentido a la vida dije yo en mi corazón ven ahora te pobraré pobrar thank you probaré con alegría imagínate yo sé que a muchos de ustedes les gustan las fiestas familiares y bueno nos alegramos en una fiesta bueno óyeme la fiesta de Salomón no se pueden comparar con ninguna fiesta que nosotros hacemos pero él dijo no yo voy a probar con la alegría y gozarás de bienes mas he aquí esto también era vanidad a la risa dije enloqueces y al placer al placer de qué sirve esto de qué sirve esto propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino ya vamos a tratar alegrarnos con el vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida engrandecí mis obras edifiqué para mis casas planté para mis viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón del placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol oh si mis amados hermanos vanidad de vida una vida sin sentido la única cosa que hace que nuestras vidas tengan propósito y sentido es cuando llegamos a conocer al Dios verdadero y lo adoramos y le servimos eso si nos da un propósito y un sentir a nuestra vida noten con que nos redimió Dios a los creyentes bueno no fue Pedro dice que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres no fue con cosas corruptibles como oro y con plata sino con la sangre preciosa de Cristo que te parece bueno mis amados hermanos noten allí que recibimos nuestra vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres amina así es como sucede o sea el rescate de nuestra de nuestra alma no va a venir por medio de nuestros padres y digo esto porque yo sé que algunos hijos adoran a su mamá adoran a su papá y eso es bueno oye y si tú tuviste como nosotros yo y mis hermanas tuvimos un buen padre una buena madre está bueno que tú veneres a tu padre y a tu madre pero sabe que nuestra salvación no va a venir de ellos no te confundas tu padre y tu mamá lo único que tú vas a heredar de ellos verdaderamente es la misma vana manera de vivir de la cual ellos habían recibido de sus antepasados también el precio de nuestro rescate no pudo haber sido pagado con oro y con plata a mí ninguna cantidad de oro y plata hubiera sido suficiente como pago de nuestra redención sino que nuestra redención fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús se acuerdan que el autor del libro a los hebreos dijo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado la ley de Dios había demandado la muerte del pecador y es por eso que para rescatar a un pecador alguien tenía que pagar lo que la ley demandaba la muerte bueno la sangre preciosa de Cristo mis amados es sinónimo de su muerte cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo está hablando de su sacrificio de su muerte y bueno la sangre de Cristo es preciosa dice aquí Pedro pero déjame decirte porque es preciosa bueno no es preciosa por algún aspecto estético de la sangre de Cristo no era preciosa en el sentido de que era de aspecto linda linda la sangre de Cristo no no es eso pero si era preciosa porque no hay otra sangre igual no hay otra sangre igual como la sangre de Cristo ponte a pensar él era el Dios hombre tenía una madre muy humana totalmente humana María no fue una diosa ni ella corredentora María no murió por nadie y entonces pero ella era la madre del hijo de Dios ve ella no es la madre de Dios ni nada por el estilo pero se pueden imaginar yo me puse a buscar esta semana los diferentes tipos de sangre que corren por las venas de los hombres y a menos que usted haya estado en el ejército déjenme ver si todavía el hermano Alonso se recuerda hermano you wore dog tag no fíjate que le llaman un dog tag como un perro y ahí tiene tu nombre y no sé que otra información la religión también y tipo de sangre cuál era tu sangre apositivo tú estás en buena compañía 34% de la gente que vive en los Estados Unidos tiene A positiva O positivo 38% O negativo 7% A negativa solo 6% B positivo 9% B negativa 2% uy sangre pero hay otra más valiosa la sangre de alma luz alma yo creo que tú pudieras estar viviendo como una reina si tú vendieras una pinta de tu sangre todos los meses sí porque mire alma luz tiene AB negativo y sabían ustedes que solamente 1% un por ciento de la gente que vive en los Estados Unidos tiene la sangre que tiene alma luz me acuerdo que había otra hermana oye también de Honduras que hay con esos hondureños allá yo creo que son de buena cepa porque un día me estaba llamando y me llamaban la guagua esa de sangre que vienen a colectar sangre me pidieron mire pastor déjeno para que la gente done sangre y bueno esa gente colecta la sangre y después la vende después que vinieron me volvieron a llamar mire que nosotros quisieron regresar ay pero a mí no me gustan las jeringas esas las agujas y yo les dije no 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 ya está bueno ya la iglesia de nosotros donó entonces me pidieron de favor pero mira hay una señora en su iglesia que a nosotros nos interesaría mucho que ella nos llamara María Mejía María Mejía tenía una sangre súper especial probablemente como la de Alma Luz ave negativa y querían llamar a María Mejía y la llamaron yo le di el teléfono enseguida llamaron a María Mejía le ofrecieron dinero buena plata hermana tú tienes sangre azul yo creo tu sangre es preciosa de ahora en adelante cada vez que yo te vea te voy a recordar que tú tienes sangre preciosa Alma Luz only one percent de la gente bueno imagínense la sangre de Cristo él era el Dios hombre ahora yo no sé qué tipo de sangre tenían y nos interesa tampoco saberla lo único que nos conviene reconocer es que la sangre de Cristo era preciosa mis amados hermanos era era única perdóname usted es dueño de una piedra preciosa un diamante o una gema de cualquier otro tipo tú sabes por qué le llaman a esas gemas preciosas una porque son difíciles de obtener hay que sacarlas de la tierra de lugares montañosos otra porque son raras a mí no se encuentran en todos los lugares y otra razón por la cual las gemas son son preciosas son porque son escasas escasas tú has chequeado flor si la diamante que te dio tú estás segura que es de verdad o no es un cubic zirconium ay Dios mío piedra es preciosa bueno la sangre de Cristo es rarísima pero no en el sentido físico ni literal no era cualquier sangre era preciosa porque le pertenece a la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación que nos redimió a nosotros Jesucristo fue el único ser humano que nació y vivió toda su vida sin pecado no hay nadie más así no hay nadie más así el apóstol Pablo escribió diciendo de Cristo que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ahora no podemos interpretar la frase por nosotros lo hizo pecado como si Cristo se hubiera convertido en un pecador no mis amados él nunca pecó el asunto es que Dios trató a su hijo como un pecador cuando él cargó en él el pecado de todos nosotros esa es la idea y eso es este pasaje nos habla del gran intercambio o sea nuestra culpa por todos nuestros pecados le fue imputada a Cristo él la llevó y la justicia de Cristo su vida santa nos fue imputada a nosotros por eso somos salvos dice la Biblia sí porque Dios nos ha justificado basando basándose en la vida santa de Cristo note en tercer lugar la sangre de Cristo es preciosa por lo que esa sangre hace esa sangre hace algo que nada más puede hacer ninguna sangre de animal puede hacer lo que hace la sangre de Cristo porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros o sea era solo la sombra Cristo es la persona que estaba siendo la sombra no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan a Dios a través de esos sacrificios de animales que dicho sea de paso fueron ordenados por Dios en la misma ley que Dios le dio a Moisés pero el problema con esos sacrificios es que se tenían que hacer continuamente todos los años un sacrificio especial por el pueblo porque esos sacrificios no podían perfeccionar a nadie o sea los seres humanos estaban esclavizados seguían pecando los mismos pecados y entonces de otra manera si pudieran perfeccionar a los que se acercaban de otra manera cesarían de ofrecerse pero no se tenían que hacer continuamente pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados seguimos pecando entonces porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados pero la sangre de Cristo si los puede quitar la sangre de Cristo si puede santificar a un pecador la sangre de Cristo puede hacer perfecto a un ser humano pecador eso es lo que hace que la sangre de Cristo sea tan preciosa hoy nos puede cambiar nuestra vida nos puede rescatar de nuestra vana manera de vivir sin sentido en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo aquí menciona el cuerpo y no su sangre pero es la misma cosa porque ambas cosas están señalando la muerte del del Redentor pero fíjense la muerte de Cristo contrario a lo que enseña la iglesia católica apostólica y romana el sacrificio de Cristo solo tuvo que hacerse una sola vez ya y quedaron perfectos todos los que por esa sangre son santificados en cambio la religión católica yo creo que tú sabes esto hermano Alonso dicho sea de paso Alonso era un fiel católico de hueso colorado y es por eso que se convirtió porque él leía en las escrituras y se daba cuenta que la iglesia enseña esto y Dios dice otra cosa en su en su palabra y y entonces en la misa yo no sabía esto caballero por si acaso usted le da ganas de ir a una misa un día de esto en la misa lo que el sacerdote hace es que primero con un poder místico que se le da al sacerdote él cambia el pan y el vino en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo ahora no me pregunte a mí cómo ellos hacen eso porque los dos elementos siguen siendo pan y vino y entonces cuando el sacerdote levanta así la hostia y el vino él está ofreciendo el sacrificio de Cristo otra vez y otra vez acuérdate que hay misas todos los días seis y media de la mañana ocho de la mañana nueve y media de la mañana once y media de la mañana y luego en la tarde también hay más misas porque tenemos que ofrecer el sacrificio de Cristo por nuestros pecados diariamente ellos están por todo el mundo ofreciendo el sacrificio en efecto ellos están crucificando a Cristo todas las veces que se celebran una misa pero aquí dice que ese sacrificio se hizo una sola vez fue un sacrificio tan perfecto que no se tuvo que volver a hacer que eso no se tiene que volver a hacer entonces la sangre de Cristo también es perfecta porque le pertenecía al Hijo de Dios si es preciosa la sangre de Cristo por eso no es verdad que ninguna sangre vaya a nadie le gusta ver un ser humano otro ser humano sangrando pero sabe que ninguna sangre sería preciosa para nosotros a menos que fuera la sangre de un hijo nuestro así la sangre de un hijo de nosotros sí y bueno la sangre de Cristo fue preciosa porque el Hijo en el cual Dios estaba complacido él fue el que derramó su sangre allí en la cruz dicho sea de paso Cristo no murió por desangramiento no 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 él murió por el pecado el pecado nuestro fue lo que lo mató porque ese era el costo ese era el precio de nuestra redención ahora por medio de quien redimió Dios a los creyentes bueno dice que Jesucristo ya destinado antes de la fundación del mundo pero manifestado en los tiempos posteros por amor a nosotros y mediante el cual creemos en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanzas sean en Dios o sea mis amados hermanos Cristo nos redimió en estos versículos Pedro describe más plenamente la singularidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el primer aspecto es que esto fue decidido por Dios desde antes de la fundación del mundo o sea Cristo fue predestinado para que entrara en la raza humana en los postreros días perdón en los postreros tiempos esto no fue el plan B Dios no reaccionó después de la caída de Adán para ofrecer una solución de última hora no 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 fue de última hora eso estaba planificado ya predeterminado por Dios se dan cuenta que la Biblia es un libro que nos enseña acerca de un Dios soberano y la Biblia está repleta de ejemplos de elección y predestinación a mí yo no sé como un cristiano pudiera vivir una vida cristiana normal y exitosa si niega que Dios elige para que sucedan ciertas cosas predestina predestinó a su hijo desde antes de la fundación del mundo y aún antes de la creación él predestinó enviar a su hijo como salvador esto fue retirado por el mismo apóstol Pedro el día de Pentecostés él les dice allí a los que estaban reunidos varones israelitas oír estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros y fue aprobado por las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis o sea Pedro no le estaba diciendo a esta gente algo que ellos no habían visto con sus propios ojos pero luego les dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de inicos crucificándole entonces le estaba echando con rayos a mí si yo predicara así imagínense si yo le dijera a la gente ustedes ustedes son culpables de la muerte de Cristo ustedes lo crucificaron en efecto eso era lo que Pedro les estaba diciendo y se lo estaba diciendo a esa gente que lo crucificaron pero bien si Pedro pudiera predicar desde este púlpito él dijera lo mismo a nosotros ustedes son culpables de haber crucificado a Cristo porque él murió por los pecados nuestros y no por ningún pecado de él en segundo lugar Jesucristo es único singular porque él quita el pecado del mundo o sea el cordero es único debido a su encarnación el hijo se vuelve humano eso es lo que hace a Cristo singular ¿sabía usted que eso nunca había pasado? ni ha pasado tampoco después de él de que un Dios una persona que estaba existiendo en forma de Dios entrara en la raza humana como un hombre hay un solo redentor que tiene esa cualificación esa característica y no hay mejor pasaje en la Biblia que este que Pablo escribió en Filipenses 2 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús noten el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Jesucristo entró en la humanidad mis amados como un hombre cuando Pedro habla aquí de los postreros días que todo esto fue predestinado por Dios ordenado por Dios para que ocurrieran los postreros días esa frase es una expresión conocida que se refiere a todo el tiempo entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida en gloria no vaya a pensar como piensan muchos cristianos que los últimos tiempos son estos tiempos antes de el arrebatamiento no desde que él nació hasta que va a regresar otra vez al mundo esos son los postreros tiempos hay otras expresiones similares en la Biblia los postreros días los últimos días los últimos tiempos todo están señalando esa época desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida la tercera característica de singularidad del hijo es su resurrección fíjate nadie antes había resucitado de los muertos hecho 26 33 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero nótese él fue el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y también a los gentiles mis amados hermanos vuelvo y repito Jesucristo fue el primer ser humano de que murió y resucitó el Señor había resucitado a Lázaro como un milagro poderoso que él hizo había resucitado también al hijo de la viuda se acuerdan él resucitó pero él fue el primero en el sentido de que él tenía poder para dar su vida y tenía poder en sí mismo para volverla a tomar él fue el primero de la resurrección en cuarto lugar Pedro recuerda a los creyentes que Cristo es el único porque Dios le ha exaltado y le ha dado gloria Dios no ha hecho eso con nadie más ningún otro Dios ningún supuesto redentor jamás ha sido exaltado y dado la gloria que Dios le dio a Cristo en Juan capítulo 17 el Señor estaba orando el día antes de su muerte y él oraba y decía y esta es la vida eterna por si acaso usted quiere anotarlo esto es lo que significa la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo antes de que el mundo fuese ve regrésame de la gloria descendió y a la gloria regresó mis amados estar sentado a la diestra de Dios es una posición singular en filipenses el pasaje que leímos anteriormente acerca de su humillación como él se convirtió en hombre más adelante en el versículo 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta más no poder hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios de Dios padre bueno mis amados hermanos él es singular único ahora para que nos redimió Dios a los creyentes bueno dice para que creyéramos en Dios y lo hizo por amor de nosotros y por medio de Cristo creemos en Dios y lo hizo para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios y no en ninguna otra cosa noten noten que estos versículos en estos dos versículos que les voy a mostrar ahora la exclusividad del evangelio de Cristo en Hechos capítulo 4 versículo 12 Pedro estaba predicando ese día ese día y dijo y en ningún otro ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro no busques por otro salvador otro Dios otro Redentor porque no hay salvación en ningún otro Dios en ninguna religión nada es en Él en su nombre en su persona en su sacrificio Juan 14 y 6 el Señor Jesucristo allí dijo noten bien que Él dijo yo soy el camino el Señor dijo como piensa mucha gente que yo soy un un camino no 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 Él no es un camino Él dijo yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí qué te parece exclusividad a mí esto enfurece a la gente de otras religiones por ejemplo Bernie Sanders ¿saben quién es Él? Bernie Sanders sí él se postuló para presidente bajo el partido demócrata pero le hicieron unas trampas a Hillary y nominaron a Hillary se equivocaron porque Bernie tenía más apoyo entre la juventud la juventud que dicho sea de paso no se ofendan muchachos por favor por lo que voy a decir ahora la juventud que no sabe nada de nada ellos todos apoyaban a Bernie Sanders que se declara a sí mismo como un socialista democrático o no no pero democracia él no tiene nada ¿sabían ustedes dónde Bernie Sanders llevó a su esposa recién casados los dos en el año 1987 se fueron de una luna de miel ¿sabe a dónde él llevó a su esposa? a Rusia a mí nunca se me hubiera ocurrido llevar a Rita de luna de miel en Rusia es más si yo le hubiera sugerido a esta muchacha que yo la quería llevar a Rusia ella nunca se hubiera casado conmigo ella hubiera dicho ¿pero qué es lo que te pasa? pero Bernie Sanders estaba tan admirado de los rusos y del sistema de gobierno de los rusos que por eso el luna de miel en Rusia bueno mis amados hermanos el otro día Bernie Sanders pertenece a un comité en el senado donde ellos tenían que entrevistar un candidato para una posición dentro de la administración de de el presidente el nuevo de la nueva administración de Trump y bueno Bernie Sanders estaba entrevistando a un cristiano el hombre era un cristiano y hacía unos años atrás el hombre había escrito un artículo donde él dijo que los musulmanes estaban condenados al infierno y Bernie Sanders se enfureció contra el cristiano y le dijo pero como es posible que usted crea que los musulmanes no van a ir al cielo y no van a ser salvos que es eso que clase de personas es usted y dígame usted piensa lo mismo de los judíos porque Bernie Sanders es un judío pero no cree ni en la luz eléctrica o sea hay un judío judío de eso que no no practica su religión y él dijo acaso usted piensa lo mismo de los judíos y bueno el señor que estaba siendo entrevistado por el senado entonces él estaba tratando de ser una persona decente y él contestó bien y le dijo mire eso es lo que yo creo porque yo soy cristiano yo soy cristiano yo hubiera respondido de otra forma entonces yo que soy de otra clase de gente yo le hubiera dicho that's right Bernie you can feel the burn Bernie porque si no te arrepientes tú vas a terminar en el infierno Bernie los judíos que no aceptan a Cristo como decías están dando pasos gigantescos para ir al infierno los musulmanes que rechazan a Cristo como hijo de Dios están condenados a ir al infierno los budistas también esa gente no se van a salvar a menos escúcheme bien que se arrepientan y crean en Jesucristo esta semana vi un video de una señora parece que tiene bastante dinero ella es una practicante de esas de yoga y entonces ella fue a Indonesia y donde hay muchos musulmanes y budistas también y ella se fabricó una casa ella mandó a fabricarse una casa de bambú y en el segundo piso lo interesante de su casa es que no hay paredes y entonces ella dice que ella quiso que su casa no tuviera paredes porque la energía ella dice la energía ella quería que la energía de la vida entrara y saliera sin ningún impedimento pobrecita pobrecita si no se arrepiente de toda esa bobería ella también va a terminar en el lago de fuego los que siguen la nueva era esa gente no son salvos y si no han nacido de nuevo van a terminar en el infierno los que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia ellos van a ser condenados al infierno los japoneses que adoran a sus antes pasados bueno ya leímos en las escrituras que lo único que nosotros recibimos de nuestros padres es la misma vanidad de vida que ellos recibieron de los padres de ellos así que no te pongas a adorar a tus antes pasados porque no vas a llegar a ser salvo de esa forma mis amados hermanos quien más me falta me falta a otros grupos amárrense el cinturón del asiento para que no se me vayan a caer de la silla ni los santeros van a ser salvos a menos que se arrepientan y crean en Cristo ni los espiritistas ni los mormones ni los testigos de Jehová pueden ir al cielo a menos que se arrepienten y crean en Jesucristo y dejen que Cristo la sangre preciosa de Cristo los salve a ellos hay un grupo más están listos ni los católicos apostólicos y romanos que no han nacido de nuevo no van a ir al cielo tampoco tienen religión pero no tienen una relación con Dios a través de su hijo no van a ir les ofendí bueno it's my job to do so entonces de vez en cuando de vez en cuando es mi deber inquietarlos a todos ustedes y decirte lo que la Biblia enseña tenemos que creer en Dios como dice la escritura si no nos vamos a ir punto y aparte y si no creemos en Cristo nos va a pasar lo que dice aquí Pablo cuando se manifiesta el Señor Jesús en su segunda venida desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición eso no lo dije yo lo dijo el apóstol Pedro en las escrituras está registrado van a sufrir pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron los va a eliminar en otras palabras Pedro está diciendo que o aceptas a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador o vas a despertar en el infierno un día yes ahora cuantos aquí que se consideran miembros de la iglesia bautista de North Miami se van a equivocar y van a llegar al juicio delante de Dios y van a van a estar ahí rogándole a Dios ay Dios mío dame un segundo chance es que nadie me dijo escucha para eso nadie te dijo yo creo que Dios tiene una película de todas nuestras obras tú sabes y cuando un pecador alegre delante de Dios que nadie le dijo él va a decir run that back back el día 23 de julio de 2017 en la iglesia bautista de North Miami y tú estabas sentado allí you see you see yourself allí allí estabas tú así que no me digas que nadie te dijo porque el pastor te lo dijo bien claro y te lo voy a volver a decir a menos que tú aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente salvador y señor de tu vida un día vas a despertar en el infierno no hay otra forma no hay otra forma mis amados hermanos el salmista lo tenía bien claro yo creo cuando él escribió pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo él me tomará consigo algo parecido dijo el Señor Jesucristo con esto terminamos a sus discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis no hay otro Dios no hay otro redentor no hay otra forma de salvación es Cristo o el infierno escoge tú oremos hermano padre gracias te damos por lo que hemos oído te damos gracias por tu hijo Jesús por su sangre preciosa que el derramó para redimirnos a nosotros de nuestra mala manera de vivir y te pedimos oh Dios que todo esto nos motive a nosotros a vivir vidas santas y piadosas delante de ti te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén amén